Bájame las bolsas de pollo, ¿quién las voy a poner yo? Agarra esto, este es el aceite, no le voy a dar vuelta el aceite y no mezcles la comida con el jabón Este es el jabón, el rinzo Este es el pollo, agárralo Póngalo aquí porque la otra muchacha me está pasando las de ella Los hisopos, Carla Los hisopos y los pampers de la Kimberly Le dije, le estaba diciendo yo que los metiera Ay, es que vos también no me... Voy a ir a traerlos allá No, 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 ¿qué vos? Voy con usted Hay que meter otra vez las cosas en la carretilla Y mira la gran fila aquella, aquí quedate, yo voy a venir Señorita, hola ¿A dónde están los hisopos y los pampers de niños? En el pasillo 15 y en el 13 Va, ya voy a venir No, mamá, mami Ay, quedate vos Pase usted No pase usted No pase usted ahorita Bueno Ay, Dios mío Si quiere pase usted Usted no va a pasar No pase usted Yo una poquita era Llevo nada más una bolsita de arroz Vaya, pase Ay, Dios padre Esta mi mamá como me dejó aquí Y yo ni un 5 ando para pagar Sí, sí Ay, yo voy a pagar la viejita Ahí está No se quiere venir aquí usted No, muchas gracias Aquí estoy viva Voy a poner las cosas para mientras Vaya, no se preocupe ¿Sería en efectivo en tarjeta? ¿Cómo? ¿Ticket de caja está bien? Ahí ve a usted No, ticket de caja o factura Eh, el que le dan la chorrera Sí ¿Sería en tarjeta o efectivo? Eh Si quiere voy a poner las cosas Y ya Después ella le va a decir Ay, mi mamá No, ya viene Pa, apúrese Y bueno, vos que te pasamos Como que fueras mongolitas Que no puedes pasar vos Ay, me está preguntando La muchacha si ticket No, yo ni un 5 ando para pagar Ay, vos ¿Le dijiste que efectivo? Nada Yo no le dije nada Que si soy tosta Nuna, vea Buenas Buenas ¿Sería en tarjeta? La de selectos Bueno, y vos ¿Qué te pasa vos? Es que usted me deja sola Aquí parada Cállate vos Me dejan sola aquí parada Y usted sabe Que yo no me defiendo ¿Qué te costaba? Solo esperar las cosas ahí vos Puta Me desaparezco un ratito Y ya está chille y chille Eso es mío también Vaya Papada Ni de aquí me se pone así No Venga la última vez Que me deje sola Ay, me estoy orinando Puta, vos pareces Chicharras De venir oriando por todo el camino Y hay que pasar todavía El Dollar City Poc Poc Poc